Los megayacimientos de minerales pueden ser explotados a cielo abierto o mediante túneles o betas, anunció el presidente de Comibol, y se asemejan a la mina San Cristóbal en su producción. Se ha concluido el trabajo de prospección, se ha efectuado la exploración preliminar donde se ha confirmado que es un yacimiento de manganos y plata. Se han efectuado las pruebas metalúrgicas, se han obtenido concentrados de plata y manganeso, y manganeso y plata. Y también se está haciendo la investigación de obtener manganeso electrolítico. 30 millones de dólares es lo que necesitan para la adquisición de insumos y terminar los estudios y prospecciones. Las minas podrían entrar en producción hasta el 2018.